Música Con autorización de la Presidencia, damos comienzo al acto de presentación y entrega de bastón de mando al comisario, jefe de la Comisaría Local de Motril, don José Luis Delgado Ortega. A continuación, escuchamos el hino nacional. Por favor, adopten una posición de máximo respeto mientras se interpreta el hino nacional. Música Delegada del Gobierno de España en Granada, jefe superior de Andalucía Oriental, alcaldesa del Ayuntamiento de Motril, alcalde del Ayuntamiento de Torre Nueva Costa, presidenta de la Entidad Local Autónoma de Carchuna Calahonda, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, vicepresidenta de la Comunidad de Municipios, autoridades civiles, militares, judiciales y académicas, compañeros y compañeras de Policía Nacional, señores y señores, buenas tardes. Es para mí una gran satisfacción poder dirigirme a todos ustedes y agradecerles su presencia en este acto de especial significación para todos los integrantes de la Comisaría Local de la Policía Nacional de Motril, en el que presentamos oficialmente ante la Sociedad de Motril, Torre Nueva Costa y Carchuna Calahonda, al comisario don José Luis Delgado Ortega. Es un placer y un privilegio presentar al comisario José Luis, cuya excelente formación y preparación ha sido consolidada a lo largo de una nutrida y variada trayectoria profesional de más de 26 años de servicio, en los que ha ocupado diversos puestos de responsabilidad, en diferentes y variadas áreas operativas. Es licenciado como inspector de la escala ejecutiva, e ingeniero técnico en instalaciones electromecánicas y en explotaciones de minas y explosivos. Posee un máster en Dirección Estratégica para la Seguridad Pública. Entre los numerosos cursos policiales que posee, se encuentra el de materia de policía judicial, en el ámbito forense, mando de unidades uniformadas, de radicalismo violentos, de ciberterrorismo, por citar solamente alguno de ellos. Ha sido inspector investigador en la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona, inspector jefe del grupo de la UPR de la Comisaría Provincial de Córdoba, jefe de sección de la Brigada Provincial de Policía Científica de Córdoba, jefe de la Brigada Provincial de Información de la Comisaría Provincial de Córdoba, jefe local de Operaciones de Algeciras y de Córdoba, y como último destino, como jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Granada. Asimismo, se encuentra en posesión de dos cruces al mérito policial con distintivo blanco, medalla y cruz de la dedicación al servicio policial, cruz al mérito de la Guardia Civil, medalla de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y medalla de la Policía Local de Granada, así como 100 felicitaciones públicas. Comisario José Luis, sé bienvenido a esta bella y singular tierra, que cuenta con un puesto marítimo fronterizo Schengen y una población de unos 62.000 habitantes, cifra que aumenta considerablemente en la época estival. Son localidades estratégicas por su cercanía al norte de África, en las que emergen determinadas manifestaciones criminógenas, a las que hay que hacer frente con la debida energía y profesionalidad que caracteriza a nuestra Policía Nacional. Pero en una localidad como la nuestra, tendrás que prestar una especie de atención a los migrantes, que nos llegan en pateras poniendo en grave riesgo sus vidas, donde tendrás que combinar la labor humanitaria de asistencia a estas personas y la protección de sus derechos fundamentales, siempre con el título cumplimiento de la normativa de entrada de la Unión Europea. Para poder desarrollar esta labor con la eficacia demostrada durante estos años, será necesaria e imprescindible la colaboración permanente con instituciones con las que compartimos objetivos comunes, salvamento marítimo, guardia civil, autoridad portuaria, Cruz Roja, ONGs, así como la autoridad judicial, abogados e intérpretes. Igualmente, tendrás que afrontar el mayor dispositivo operativo a nivel europeo, la operación Paso del Estrecho, con llegada masiva de personas y vehículos procedentes del centro y sur de Europa hasta su país de origen y su posterior regreso, que utiliza las líneas que operan en el puerto de Motril y que durante estos meses de verano se produce un aumento sustancial de pasajeros, para ello, debemos ejercer una labor preventiva y disuasoria, transmitiendo una sensación de seguridad y protección a los viajeros, así como una reacción contundente y eficaz, frente a posibles acciones de carácter terrorista o actuaciones de delincuencia en común. Pero José Luis no está solo. Para afrontar todas estas situaciones, cuentas con una comisaria de Motil, con una gran plantilla de hombres y mujeres, de excepcional calidad humana y profesional. Una plantilla que está totalmente comprometida en proporcionar a la ciudadanía la mayor seguridad posible. También para que se puedan conseguir los objetivos propuestos, tienes que seguir potenciando, como hasta ahora, la excelente coordinación y colaboración con la Guardia Civil, la Policía Local, Vigilancia Donera, Seguridad Privada, así como con la Autoridad Judicial y Fiscal. Cuentas también con una ciudadanía generosa y comprometida con los valores humanos, que profesan un inmenso cariño y respeto a su Policía Nacional. Y te lo digo por propia experiencia. Por eso, y por mucho más, debes cuidarlo, respetarlo y atenderlo en sus necesidades e inquietudes. Y siempre, siempre, estar con ellos y para ellos. Comisario José Luis, en nombre de la Comisaría Provincial de Granada y en el mío propio, sé bienvenido a tu nuevo destino y que tengas mucha suerte en la nueva responsabilidad que asumes. Muchas gracias. Gracias. Seguidamente, se procede a la entrega del bastón de mando al nuevo comisario, jefe de la Comisaría Local de Motril. Según dispone el artículo 18 de la Orden del Ministerio del Interior, 430, de 10 de marzo, por la que se regula la uniformidad en la Policía Nacional, el bastón de mando es un atributo de los titulares de la Dirección Ajunto Operativa, las subdirecciones generales, comisarías generales, divisiones, jefaturas superiores de policía, comisarías provinciales y comisarías locales. Se empleará como símbolo de autoridad y dignidad del cargo en relación con la seguridad ciudadana durante la conmemoración de efemérides relevantes de la vida policial y con ocasión de actos solemnes de representación del Cuerpo Nacional de Policía como institución. Será aportado únicamente por el máximo representante de entre todos los asistentes del cuerpo. Realiza la entrega el comisario jefe provincial de Granada, don Juan de Dios, Piedra Martínez. ...de mando de la Comisión Local de Conflictos, símbolo de autoridad, que tiene que traer con responsabilidad, dignidad y lealtad, y que siempre tenga cuidado con los ciudadanos y con tus colectivos. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer su presencia en este acto de presentación. En segundo lugar, agradecer al presidente del Real Club Náutico de Motril la cesión de sus instalaciones que nos permiten disfrutar de estas maravillosas vistas. Muchas gracias, don Antonio. Mi agradecimiento a la Dirección General de la Policía y muy especialmente a mi jefe superior por la confianza que ha depositado en mi persona y a la que corresponderé con responsabilidad, esfuerzo, dedicación profesional. Seguiremos las líneas trazadas por el anterior jefe local, nuestro nuevo jefe provincial, que han de ser las idóneas porque, como me han reiterado todos los componentes de la corporación local y repito textualmente sus palabras, te ha dejado el listón muy alto. Quiero poner mi experiencia a disposición de Motril Torre Nueva Costa y Carchuna Calaonda para lograr, como todos deseamos, unos mejores niveles de seguridad. Seguiremos trabajando con el objetivo que nos marca nuestra carta manda, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Y lo haremos tratando de mejorar nuestra realidad más cercana, de mejorar la seguridad, con los valores y principios que hacen a la Policía Nacional una de las instituciones más valoradas y respetadas. Lo vamos a intentar desde la cercanía y la proximidad a los ciudadanos, con una mayor presencia policial en las calles, desde la especialidad de las unidades de investigación, con el apoyo a las víctimas más vulnerables, pero siempre desde el rigor de nuestras actuaciones y el absoluto respeto a la legalidad. Para ello, tenemos que contar con el esfuerzo y el compromiso de todos los policías, de los componentes de los cuerpos generales y mantener una colaboración y coordinación con unidad escrita de la Policía Nacional a la Junta de Andalucía, Guardia Civil, Policía Local, Seguridad Privada y, por supuesto, los jueces y fiscales para cerrar el círculo de la seguridad. Es obligatorio hacer una referencia a otras instituciones como la Autoridad Portuaria, Colegio de Abogados, Bomberos o el Ejército, entre otras, y la Administración Central, Autonómica y Local, sin cuya colaboración nuestra misión sería muy difícil de conseguir. Nuestra principal fortaleza es nuestro capital humano, los hombres y mujeres que conforman la Policía Nacional. Tenemos una plantilla cada vez más formada y preparada, capaz de asumir estos nuevos retos. A los sindicatos policiales, con el pleno convencimiento de la importancia de su función y con el permiso del jefe provincial, les ofrezco un diálogo permanente para que podamos anticiparnos a cuantos problemas surjan y darles la solución que corresponda. A mis compañeros de la comisaría, os pido que continuéis con vuestro esfuerzo y dedicación, con vuestra entrega de generosidad y profesionalidad. Quiero recordar las palabras de la Escuela Nacional de Policía que más definen a nuestra institución. Servicio, dignidad, entrega y lealtad. Y no puedo despedirme sin tener un recuerdo especial para mi familia. por el sacrificio en mi carrera profesional. Gracias. Gracias. Se dirige a todos nosotros la subdelegada del Gobierno de España en Granada, doña Inmaculada López Calahorro. Jefe superior de Andalucía Orientar, comisario, jefe provincial, comisario, ya jefe de la comisaría local de Motril, alcaldesa del excelentísimo ayuntamiento de Motril, alcalde, no sé si está presente, del excelentísimo ayuntamiento de Torre Nueva Costa. Ahí está, ya te veo. Presidenta de la entidad local autónoma de Cachuna Calahonda, vicepresidenta de la Mancomunidad Municipio, presidente de la Autoridad Portuaria, capitán marítimo, autoridades civiles, militares, judiciales y académicas, miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, señoras y señores. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo su presencia para acompañarnos aquí en el Real Club Náutico de Motril en este acto de toma de posesión del nuevo comisario jefe de la comisaría local de la Policía Nacional de Motril, José Luis Delgado, al que le doy mi enhorabuena por esta nueva responsabilidad que afronta al tiempo que le deseo que esta nueva etapa colme sus expectativas, tanto profesionales como personales. Sustituye a nuestro comisario provincial, a Juan de Dios Piedra, que ha realizado una magnífica labor en esta comisaría, ya que precisamente le deí aquí también la bienvenida hace poco más de tres años. Como bien sabe, ahora Juan de Dios es nuestro comisario jefe provincial, así que nos congratulamos de que la excelencia en la provincia al mando de la seguridad está garantizada. Sin duda, José Luis, este gran trabajo que ha realizado tu antecesor redundará en favor de la gran responsabilidad que ahora inicia. Además, tengo la absoluta seguridad de que la ciudadanía también tendrá plena conciencia de que existe una magnífica coordinación dirigida a seguir promoviendo un mejor éxito tanto en la prevención como en la eficacia en la lucha contra los delitos. Por consiguiente, el relevo al que hoy asistimos muestra la apuesta del Gobierno de España por la elección de magníficos gestores de la seguridad pública con capacidad de liderazgo, una gran calidad humana y un perfil profesional idóneo. En este sentido, y delante de los representantes institucionales y sociales de Motril, Cachuna, Calahonda y Torre Nueva Costa, quiero que sirvan mis palabras para recordar que gracias al gran trabajo de la Policía Nacional en esta comisaría disponemos de unos datos de tasas de criminalidad inferiores a los de 2021, siendo el año pasado todavía anómalo en lo que entendemos como normalidad en nuestras vidas, especialmente muy inferiores con respecto a 2019. De hecho, los robos con violencia o intimidación o con fuerza han descendido significativamente delitos que siempre crean una mayor alarma y preocupación en la población. Sin ninguna duda, está dando ya sus frutos tanto el excelente trabajo que estáis realizando aquí como el refuerzo de incremento de agentes que hemos conseguido en estos últimos años, como han sido los últimos 28 agentes en práctica incorporados en el mes de julio para atender la importante operación Paso del Estrecho, una de las tareas que compete a esta comisaría. Además, y como ha señalado el comisario provincial, debe subrayarse la tarea humanitaria que abordáis con la inmigración. Gracias a vuestra sensibilidad y compromiso, agradezco el gran trabajo que asumís todos y cada uno de los agentes de esta comisaría y de la que ahora, José Luis, tú serás el encargado de velar por su importante coordinación con los distintos organismos y entidades implicados. Por toda esa enorme labor y compromiso que realizáis, cumpliendo con vuestro deber por encima de todo, ostentáis los importantes reconocimientos que los ayuntamientos que forman parte de vuestra desmarcación o han concedido en los últimos años, desde la medalla de oro de la ciudad de Motrí, la medalla del municipio de Torrenueva Costa, la medalla de oro de la entidad loca autónoma de Carchuna Calahonda, la corbata de la hermandad de penitencia de nuestro padre Jesús de Pasío y María Santísima de la amargura de Motril, que ya luce en el guión de la comisaría de Motril, el premio Sirenita de Real Club Náutico de Motril, igualmente la propuesta por parte del excelentísimo ayuntamiento de Motril de la denominación fuente de la Policía Nacional en Avenida Salubreña de Motril. Gracias a los alcaldes y alcaldesas por estos reconocimientos. Todo ello da muestra de reconocimiento y aprecio que obtiene la ciudadanía que bien sabe de vuestra enorme implicación para conseguir todos estos resultados al tiempo que se disfruta de una magnífica convivencia en nuestra costa aun cuando se duplica como se ha dicho la población en verano. Ahora quiero dirigirme directamente a nuestro comisario José Luis Delgado un poco más personalmente. En estos meses he tenido la oportunidad de trabajar junto contigo y reconocer de cerca tu gran profesionalidad y tu lealtad a la institución que representa. Como ha detallado el comisario provincial buena parte de su trayectoria yo solamente voy a destacar una cuestión que creo que da mucho valor a la excepcionalidad de su currículo es el gran conocimiento de la labor de seguridad ciudadana por lo que también recientemente ha recibido una condecoración de manos del Ayuntamiento de Granada. Esta profesionalidad de la que hace Gala José Luis se corresponde con tu excelente formación diversa desde su inicio lo que te capacita para atender las dificultades con especial rigor y capacidad de adaptación. No hace falta que añada que la lealtad a la profesionalidad y la capacidad de adaptación es la que representa el Cuerpo Nacional de Policía y es la que me habéis enseñado a apreciar de vuestro trabajo en los momentos más complejos. José Luis te vamos a echar de menos en la comisaría provincial pero también sabemos que eres el mejor relevo que podía estar en Motrin. Asimismo e igual que te ha hecho saber comisario provincial quiero que tengas la seguridad de que en ti y en esta subdelegada tendrás siempre a una colaboradora incondicional para conseguir la misión esencial que marca la Constitución española a la Policía Nacional que no es otra sino la de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. La etapa que abre de nuevo en tu vida te va a enriquecer enormemente al contribuir a dar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía de Motrin, Carchuna, Calaonda y Torre Nueva Costa porque te van a devolver con crece todo lo que hagas por ello. Lo hará acompañado de excelentes profesionales de esta comisaría que han conseguido cumplir con todas las obligaciones solicitadas y a los que aprovecho para dar de nuevo las gracias. Os deseo que juntos sigamos avanzando en dar todas las respuestas que se nos exijan y te deseo en concreto que sigan marcando en tu vida hitos a base de la gran ejemplaridad que has sabido demostrar en toda tu carrera profesional. Enhorabuena. Un día muy importante para Motril para la seguridad de Motril puesto que el nuevo comisario de la policía nacional local de Motril ha tomado posesión le han hecho entrega de la vara de mando y digo que es muy importante porque iniciamos una nueva etapa de colaboración con la policía nacional en ara a lo que todos deseamos y a todos lo que le queremos que es que Motril sea una ciudad muy muy segura como de hecho así lo ha refrendado la propia subdelegada del gobierno con los datos que ha dado referente a los índices de delincuencia del pasado año 2021 y lo que llevamos de este año 2022. La verdad es que para Motril bueno pues fue una suerte entre comillas el hecho de que el antiguo comisario Juan de Dios Piedra ascendiera a comisario provincial de la comisaría provincial de Granada porque es perfecto conocedor de la situación desde el punto de vista de seguridad de la ciudad de Motril pero también tenemos que decir que hemos tenido mucha suerte con el nuevo comisario una persona bueno pues ya se ha dicho todo su currículum una persona vinculado vinculado familiarmente a Motril con lo cual es también conocedor de la situación y de los pros y los contras la debilidad y la fortaleza que tiene la ciudad desde el punto de vista de la seguridad y bueno pues desearle mucha suerte poner lógicamente a su disposición la máxima colaboración de la institución local del ayuntamiento policía local protección civil así como el cuerpo de bomberos porque como digo todo lo que perseguimos yo creo que es un objetivo común que es que Motril sea una ciudad más segura